¡Suscríbete al canal! Voy a seguir con la tormenta de nieve. Lo presiento. Actúa ya. No dejes que la tormenta nos detenga y te lo pido por todo lo maldito. No arruines mi plan. Vamos a ir con Moloch, ¿vale? Aunque desbloqueamos el nivel anterior a Inventor Chiflado. Quiero seguir con... Bueno, Moloch. Quiero seguir con Olock. Me gusta mucho este personaje, ¿eh? Y me gusta mucho también el Gul'dan este que crea zombies. Me gusta un montón este personaje. Bueno, de hecho creo que voy a jugar mejor con él. Me gusta mucho más Mortemis. Me gusta Arra. Me gusta la vampireza. Está súper guay. Pero voy a seguir con él, que lo tengo puntito de level up, ¿vale? Las torres... Teníamos una torre nueva, que era esta. Ah, verdad. La probamos en el episodio anterior, cojones. Y... Creo que voy a poner caballeros negros. Porque en este mapa los berserkers y prácticamente casi todas las unidades son melee. Igual me rentan más que los... Que los orcos estos, ¿sabes? ¿Dónde están? Aquí. Voy con caballeros negros y... Creo que voy a cambiar a estos. ¿Hay una forma de quitarlo? Ah, me falta un punto para esto, ¿eh? Bueno, venga. Vamos así. Vamos para allá. Luchar. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Eh... Tenemos dos entradas. Dos entradas. Por aquí. Mejor que vendrán por aquí hacia aquí. Y de aquí a aquí hacia aquí, ¿no? A ver, ¿qué easter eggs hay por aquí? Aquí hay unas calaveras. Aquí no hay nada, nada, nada. Calaverita, nada. Unas runas. ¿Eh? ¿Qué es esto? No sé qué es eso. Ahora hay que reconstruir un dragón o algo. ¡Eh! ¿Otro huesito? ¡Ah, mira que hay otro! ¡Ah, coño! Mira, hay un montón de huesos. Ahora fijándome, hay muchos huesos. Eh, mira, ¿y esto? Ayuda a Bonhart a volver a la vida. ¡Eh! ¿Bonhart no era uno de los héroes de los juegos anteriores? Bonhart. Vale, cazadoras salvajes del norte. Perfecto, pues lo que vamos a poner por aquí es una torre de caballeros negros. Vamos a poner la que atrás. Recibimos un nivel. Y no sé si poner mausoleos. No, aquí voy a poner una torre de arqueros y aquí un mausoleo. ¿Vale? Y aquí estoy por poner un horno. No, voy a poner el horno aquí. Vale, así. Pues imagino que me vendrán también por aquí, ¿vale? Guardamos un poquito de oro para los que vendrán por atrás. Intuyo, ¿sabes? Ah, bueno, por aquí también me vendrán, seguro, por la derecha. Puma. A tu casa, crack. Me gustan mucho más los lanceros que los melee. La verdad, me gustan mucho más. Además porque los puedo utilizar para cuando se me escapa un bicho volador, ¿sabes? Un dragón o algo. Me encanta. Ahí, ahí, ahí. Pum, 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 vale. Berserkers, cazadoras por la derecha. Vamos a poner un par de tropas y adelantamos oleada, ¿vale? Por la derecha habrá que defender. Voy a poner un par de arqueros, yo creo. Pongo un arquero sombrío. No, voy a poner otro caballero. Ahí va, ¿y esto? Como mola. Vale, no quiero gastar más hasta la siguiente fase que vendrán por la izquierda, digo yo. Tendré que defender por aquí. Porque sí, muy bonita mi defensa de la derecha, pero la de la izquierda, ¿qué pasa? Dicho y hecho. Voy a poner un caballero negro. Coño, me han matado al... Ah, a los berserkers, ¿no? Ni me enteré, tío. No me di ni cuenta. Venga, a defender por aquí, crack. 300 de oro. ¿Qué ponemos por aquí? Horno de fundición no estaría... Es muy caro el horno de fundición, realmente. O sea, me gusta muy poco. De verdad, ¿eh? Me gusta muy poco el horno de fundición. Pero poco, 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 ¿eh? Sé que es daño de área y tal, pero me gusta muy poco. Demasiado caro para lo lento que ataca y lo poco que quita. No sé. Llámanme loco, ¿eh? Vale, por aquí tropas. Vamos bien. Ha subido el nivel 8 ya, el golden. Mortemis, 19 a 90. Cada vez que suben de nivel ganan como 2 de daño. Súper poco, ¿no? Pero bueno. Oso de guerra, cazadora, salvaje del norte. Vale, voy a tirar un rayaco aquí. Y voy a pasar de fase, ¿vale? Ahí. Ese rayo es Dios. Y tengo el rayo otra vez. Por todos los que maté. Y la verdad, la oleada. Me gusta mucho el mausoleo. Lo que pasa es que el problema del mausoleo es que si está constantemente atacando, no recarga todas las almitas. Necesita tiempo para recargar almas. ¿Ves? Ahí salen dos, tal. Tendré que mejorar a mis arqueritos, ¿verdad? Oh, terminé de mejorar el mausoleo. Tío, me gusta mucho Mortemis. Crea muy buen bloqueo, ¿eh? El personaje. Crea muy, muy buen bloqueo. Vale, esto lo ganamos. Un trozo de guerra. Bastante fácil. Sin problema. Mira todos los zombies que tengo ahí creando bloqueo. Como bola. Mortemis, hijo. Ataca. Ahí, da la caña. Vale, así. Gasta bastante oro ahí. Lobo, lobo. ¡Druidas! Porque no me ha salido el mensajito. ¿Qué coño hacen los druidas? ¿Se ha bugueado? ¡Ay, cuidado! Ah, vale, que me congelan las... Vale, vale. ¡Qué raro! No me ha salido el mensajito del druida. Ahora ha bugueado. 600 de vida. Resistencia a la magia. ¡Pum! Vale, tengo caballeros negros ahí. Muertos de risa, ¿eh? Por aquí. Guibernos azules. Oso de guerra. Oso de guerra. Cazador y salvaje. La muerte es solo el comienzo. Vale, un momento. Vamos a poner tropas aquí. Vale, y adelantamos oleadas. Let's go. Voy a mejorar esta torre. Uf, tengo los dos mausoleos ya a puntito caramelo, ¿eh? 230, 230. A puntito caramelo están los mausoleos. Ok, igual debería mejorarme a las torres, ¿no? Quizá. Me encanta el olor de rojo. Ah, que la ventisca congela unidades, también. Vamos a ponerle unos kebabs. Coge la ventisca. Eh, coger unidades. Una torre mejorada a tope. Eso es maravilloso. Los zombies no se van, ¿no? Sino hasta que se mueren. 160 de vida. Qué bueno. Quitan poco, pero bueno. 160 de vida sirven para bloquear bastante. Mola un montón. Aún no he invocado al golem. Bueno, voy a invocarlo aquí. Está metiendo una paliza al oso a mis caballeros negros, ¿eh? Mira, mira, mira el permastun. Mira el permastun. Qué pasada, ¿eh? El permastun. Wow. Cómo mola el permastun ese. Vale, este lo tengo casi a tope también. Vamos a ponerle unos kebabs. Dos arqueros mejorados a tope. Me gusta, me gusta. Cuervos, no le voy a dar. La flecha sombría no es mala. Y lo de matar al enemigo no es malo. Eso por ahí. Debería poner más torres por aquí, aunque sean de nivel 1. Quieras o no, ayudan, ¿sabes? Voy a poner hornos. No me gustan mucho los hornos, pero mira, están en un buen sitio, ¿vale? En línea recta. No están mal. Lo mejor es ponerlo en curvas, ¿vale? Aquí habría estado mejor el horno, aquí. No te creo que se me van a escapar todos estos. No, hombre, no, 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 no. Se me han escapado tres. Creo que no saco las tres estrellas ya con eso, ¿eh? Hay que limpiar esto y poner otra flecha aquí. Joder, tío. No puede ser, tío. Creo que ya no saco las tres estrellas. Mejora el mausoleo, ¿no? Putos wyverns. Creo que me mejora más el horno. La casita, platitas. Voy a darle el mausoleo, coño. Ya está. Ya tenemos un mausoleo a tope. Me gusta muchísimo el mausoleo, ¿eh? Tiene muchos osos por aquí. Igual en aquí. Tengo que echar un cablecito. Brujas de hielo. Asquerosas. Madre, pero... Pero, ¿hola? ¿Hola? Joder. Bastante injusto eso. Una gargolita que ayude aquí. Una gargolita que ayude aquí. Esto lo mejoramos. Esto lo mejoramos también. Igual tuve que vertir al rayo con los Berserkers de aquí. Mierda. Liada, ¿eh? Liada. Liada, 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 gorda, liada, gorda. Yo creo que mueren ahí. Vale. ¿Qué es eso? Gigante de hielo. Pero tampoco me ha salido el mensaje del gigante de hielo. ¿Qué hace ese bicho? 1700, 125, 150, doble armadura. ¿Qué es esa cosa, tío? Bueno, es débil a la magia. Por lo cual esto le revienta, ¿no? No me ha salido el mensaje del gigante de hielo tampoco. No entiendo. Voy a darle esto, ¿eh? Lo del mausoleo. Estoy enfadado, ¿eh? Vale, quita bastante esto. Vale, los cibernos esos es basurilla. Eh, depredador. ¿Cuál es el depredador? Venga, otro mausoleo a tope. Tengo que bocar gárgola y tengo que darle esto, ¿eh? La comunión es la hostia. Cada una de estas bolitas hace 48-71, ¿eh? Y puedes poner más. Mira, guanchotean, tú. Esto quita ya bastante. Voy a subir los hornos a tope. 300 cuestan. Vale. Vale. Que además tiran fuego al suelo. Y es brutal, ¿eh? El fuego al suelo es brutal. Uh, ha subido el héroe. Nivel 9. ¡Hala! Asquerosas. Vale, por aquí. Un poquito de defensa por aquí. Salvaje del norte, Valkyria. Salvaje del norte y Valkyria. Bien, 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 bien. Las brasas del suelo son Dios, ¿eh? Vale, que me congelas. La puñetera Valkyria es lo que levanta todo el rato. Más fuego. El fuego es Dios, ¿eh? Mira, mira. Prende el suelo y quita un montón. Quita muchísimo eso, ¿eh? Y esto era velocidad de ataque, ¿no? Vale, velocidad de ataque me da un poco igual. Es buenísimo el ataque ese de las brasas de fuego, ¿eh? Al menos me parece buenísimo a mí. Ese ataque de las brasas me parece la hostia. Vale, otra alma por aquí. Venga, loquete. Otra gárgola. Gigante de hielo y druidas de hielo. Y por aquí, lobos y berserkers. Bien, bien, bien. Ese ataque que lo ha gastado bastante OP. Dios. Se complica la buena, ¿no? El control mental es bueno, tío. Debería darle el control mental de ese. Voy a tirar aquí. Las brasas. ¡Uf! ¿Cómo está la hueá, eh? Fase 13 apenas, de 15. Lo de velocidad de ataque. Se me escapa un lobo. ¡Ah! No, no he podido pararle. Vamos a subir a los caballeros negros, tío. Vale, la armadura, la armadura. Que devuelvan daño, que devuelvan daño. ¿Cuánto todavía tienen? Dios, todo lo que viene por ahí. ¡Ay, qué locura! Pero ¿qué es esta fumada de fase, loco? Mira esto, tío. Se me escapa un montón por aquí. ¡Mata 10.000 enemigos! Joder, hago lo que puedo, eh. Vale. Vale, devolver daño, cracks. ¡Uf! ¡Venga, hijo, muévete! Se me escapa otro. Pues nada. Y vienen más, y vienen más. Tenía que haberle dado control mental y lo de matar instantáneo, eh. ¡Qué buen fiar! ¡Qué buen fiar! Le he metido al gigante. A ver si ataque. Se me escapan, pero no puedo hacer nada, tío. Buen fiar. Vale, son los últimos ya, eh. ¡Ah, iba a moverlo justo, tío! Justo iba a moverle. A ver si sirve de algo. A ver si sirve de algo. Mejorarles. ¿No sabes? Me lo han vuelto a matar. No, por favor, que no me escape. Que no me escape este. Que no me escape. Me escapa uno, ya. Diez estrellas, tío. O sea, diez vidas. Ah, no, menos. Tanque Ale. Nada, ocho. Me sacó una estrella, ¿no? Ah, no, me sacó dos. Me sacó dos. Tío, gente, ¿no tenéis la impresión de que este juego es muchísimo más difícil que los anteriores? Tengo la impresión de que es mucho más difícil que los anteriores. Tres mejoras y lanzadores de huesos. Esto debe ser el boss ya, ¿no? Tiene pinta de boss eso. Vale, Mortemis. Vamos a... ¿Qué era esto? Controlar la mente. Vale, pues... Esto mejor, ¿no? Y voy a seguir con él. Y lo subimos ya al nivel diez. Mejoras. Tenemos esto ya. Tenemos la lluvia de fuego. Lanzar el conjuro que harán impactos adicionales. Esto es muy bueno. Y... Vale, vale, vale. Aturdena. Esto. Libera espectros adicionales. Pues tenemos esto ya. El torneo de almas. A ver cómo es. Y lanzadores de huesos. Solo hay una cosa más terrorífica que sus horribles risas. La velocidad en la que estos esqueletos lanzan huesos a sus enemigos. Invoca un golem esqueleto gigante. Combate y dispara los enemigos. Cada pocos segundos genera un esqueleto que avanza por el camino. Qué bueno. Mejora el daño de los ataques básicos. Vale, pues voy a quitar esto. Y voy a poner una de huesos. Y voy a intentar... Algún desafío. Intentamos algún desafío. Por ejemplo, este. Lo volvemos a intentar. A ver qué tal. A ver, tenemos al héroe level nueve. Y tenemos nuevas torres. Y están de... A ver, está de puta madre la torre esta, ¿no? Esqueletos terroríficos y espeluznantes. No son precisamente inteligentes. A ver qué hace. ¿Cuánto quita? 14 a 34. Pero ataca. Ataca rápido. Invoca... Vale, vale. El esqueleto gigante. A ver cómo es. Quiero que venga algún enemigo, coño. Ahí viene uno. Toma. Toma. Ojo, pues atacan súper rápido. Ojo, eh. Atacan rápido. Mira, 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 mira. Ah, pues no... No caen tantas. No caen tantas. Voy a poner lanza huesos de esos aquí. Y a ver cómo defendemos esto, gente. Vamos a poner un horno aquí. Un mausoleo aquí. Por aquí habrá que defender también, ¿no? Voy a poner un lanza huesos. Un horno. ¿Qué caballero? Supongo, ¿no? Creo que así podemos defender. Creo que así podemos hacer buena defensa. ¿Quién les dejó a salir de los huesos? ¡Quién les dejó a salir de los huesos! Toma. Por tonto. ¿No todavía tienen? 2 a 3. 48 vidas. Se acumulan, ¿no? Se acumulan muchos por aquí, creo. Vale, necesito tener controladas esas arañitas. Aquí. ¿Qué tiene la lluvia de almas aquí? Puey, caen un montón. Caen muchísimas, ¿eh? Sí, pero por aquí ya se me están acumulando. Se me acumulan la gente aquí, ¿eh? Buena. Creo que este horno aquí es Jesucristo. Porque mira, mira todo lo que abarca, tío. Abarca un montón. Abarca muchísimo. Vale, perfecto. Bajo control. Pistoleros, geomantes, alquimista y guardias. Vale, pues voy a poner un arquero. Lo vamos a mejorar. Y lo voy a mejorar a tope y ponerle lo de matar. Pero esto quiere mejorarlo a tope, ¿eh? Bueno, igual mejoro antes esto. ¡Buah! ¿Cuántos zombies? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos zombies, tío? Esos son debiluchos. Ahí está el geomante. Al geomante lo paramos con el golem, ¿os acordáis? Le corta la transformación. La supermastoon del que no sale. Bastante guay. O sea, cuando ya se va, se transforma. ¿Lo matas? Bueno. Este horno aquí me parece bastante bueno. Hay que mejorarlo a tope para que ataque más rápido con la infusión. Vale. En 10 segundos tenemos rayo de la muerte. Lo tiramos aquí. Quita muchísimo, ¿eh? Mira. ¡Pum! Quita muchísimo. Bueno, buenísimo. Yo creo que el horno este nos va a dar la partida, ¿eh? Eh, robot mandíbulas, ingenieros, mecananos. ¡Uf! Robot mandíbulas es un poco putada, ¿eh? Porque además son resistentes al físico. Creo que un mausoleo va a estar mejor. Vale, voy a mejorar full hornos, ¿eh? ¡Pum! 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 Que poquito lo quiera. Ah, tienen doble armadura, coño. Normal. Bueno, ese ataque ahí. Esto hay que mejorarlo. Quiero darle el carbón ardiente. ¡Uf! Putada eso, ¿eh? Esto es putada. Recupera un montón de cooldown. Cuidado por aquí, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Vale. Cuidado. Vale, ha defendido. Perfecto. Joder, macho. ¡Un respiro, tío! Gemante, pistolero. No voy a adelantar. No voy a adelantar. Voy a esperar a matar esto. No voy a adelantar. No voy a adelantar. Vale. Más carbones. Vale, supongo que será fácil de matar, ¿no? A estos tontos de aquí. Esos carbones ahí, muy ricos. Esta torre creo que es un poco useless. No sé. La encuentro muy useless a los esqueletos estos. Igual los quito, ¿eh? Vale. Vale, ese carbón ardiente ahí. Jesucristo. Tío, estos dos hornos me están carrileando. Me están carrileando que puedes flipar, ¿eh? Me están carrileando que es una barbaridad. Esta torre es una mierda. No la vendo porque, bueno, ya gasté dinero en ella. Pero ganas no me faltan de venderla. Vale, yo creo que aquí el golem le pega a todos, ¿no? Ah, no. Mierda, no le pega a todos. No le pega a todos, qué sad. Ingenieros, geomantes, alquimistas de azufre. No voy a adelantar. No tengo necesidad ninguna. Vale, vamos a mejorar esto y darle lo de matar, ¿vale? A ver si me carrilea un poquito, matando a alguna unidad tocha. Bueno, puedo adelantar ahora. Bien, 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 bien. Los geomantes no son para tanto, ¿eh? No hacen tanto daño. ¿Vas a matar a alguien o qué, crack? Estoy esperando a ver si la torre esta mata a alguien. O me he dejado ahí 500 de oro para nada. Tiene pinta de que me he dejado 500 de oro para nada. No mata a nadie, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Pum! Guachoteado. Qué buenos son los fuegos estos. Velociataque. Ahora sí, ahora el rayo ahora sí mola, ¿eh? Vamos a apoyar por este lado. Esta torre de huesos es súper useless. Igual mejorada a tope, mola, pero... Vamos a invocar las cosas estas, a ver qué tal. A ver qué tal son. Pero siento que es giga useless esa torre. 5 puntos daño adicional. Quiero ver al golem ese. A ver. A verlo. ¿Qué vida tiene? 300. 17.31. Oye, 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 oye. Calma, ¿eh? Calma. Eso sí me gusta, ¿eh? Eso ya está más cremita. A ver, el esqueleto. El esqueleto que invoca, imagino que también será... Creará bloqueo, ¿no? Chaval, cómo me está carrileando esta torre, ¿eh? Os lo digo. Me está carrileando esto. Es una barbaridad. Y si pones dos, ya es una fumada. A ver, el esqueleto. 160 de vida. 15 a 25. Ojo, ojo. No está nada mal, ¿eh? Pues no está nada mal. 21 a 41. Ataca súper rápido. Invoca esqueletos. Joder. Coño, pues no está nada mal, ¿verdad? Pues no me parece tan useless. Pues ya no me parece tan useless. Tú que vengas aquí. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Se ha ido. Un placer, ¿eh? Un abrazo. Espero que haya sido agradable tu estancia en este maravilloso lugar. Mira a este rayo, papá. Mira a este rayo. Vamos muertos. Joder, el esqueleto es Dios, ¿eh? Pero no vaya para arriba, melón. Es que el esqueleto coge y se va por aquí arriba. Se pira. Hasta luego, ¿eh? Un abrazo. Dios. Cómo mueren, chaval. Mueren como ratas. Vale, esta oleada pinta complicada, ¿eh? Se va a tirar este rayo aquí. Así despejamos por este lado. Le he dado esto, pero... No tengo torres cercanas, ¿sabes? Vamos a darle esto. Marca y recibe un 100% de daño adicional. Joder, eso es bastante. Eh, eh, eh. Cuidado por aquí, ¿eh? Cuidado por aquí. Nah, está controlado, está controlado. Está controlado, está controlado. No preocuparse, no preocuparse. Está controlado. A los ingenieros, a los ingenieros. Bien, 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 bien. Vale, vamos a darle a tope. Debería darle esto, ¿eh? Porque tiene... Torres cerca. Toma, toma. Toma, 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 toma. Vale, los caballeros están a tope ya. Está guapo, ¿no? Let's go, let's go, let's go. Pues me ha gustado mucho esa torre. Voy a poner otra. Coño, qué miedo me ha dado el esqueleto. Yo dije, ya está, he perdido. Se me ha escapado uno, he perdido. Hemos ganado ya, ¿no? Hemos ganado, gente. Dios. Pues me ha gustado muchísimo la torre de esqueletos. Muchísimo. Y los hornos mejorados son Jesucristo. Vámonos. Vale, pues perfecto. Hay que seguir, hay que seguir. Y hay que volver a hacerla, hay que volver a hacerla. Porque la sacamos con dos estrellas nada más. Bueno, hay que repetir también casi todas las del nivel de frío. Pero bueno, ya lo haremos en otro episodio, chavales. Espero que os haya gustado este. Y nos vemos en el siguiente. Chaito. ¡Gracias! 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 Gracias.